¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? No se va a hacer. Crank, ¿no? Crank, ¿no? Me llegó una idea, mi crazy. Llegó la hora mi Crazy Papi, pero todavía estamos muy altos Cambio de planes, mi componente está en peligro Ven nadie que te salva, nadie El único que la apuñala aquí, soy yo Mi Crazy, volviste por mí Yo soy tu real componente, mi Crazy Mire doctor, usted no sabe el daño que ha hecho Usted acaba de salvar una vida y mató a cinco Porque al atracador y a su componente nadie que lo salva, nadie Suscríbete mi Crazy Bronzami, ¿Y tú estás seguro que no se van a dar cuenta? Que no Caleche supposed it's not my way to work Lo único es que uno le cambia y le jode de cloche. Dime, mijo, ya me lavaste los pantaloncillos. Oh, mi patrón, eso está casi nuevo. Le estoy quitando una raya de fuego que tiene, mi patrón. Date rápido, que aquí adentro no duro yo ni un día más. Mira tu comida, triple bobito, como a ti te gusta. Todo aparte para ti, mi amor. Ahora coge valor y entrame a puñalar de carne ahí atrás, papi. Yo estoy viendo que tú le estás dando puñal a todo el mundo, pero ya yo estoy celosa. Ven y entramos a puñalar de carne allá atrás, papi. Pero venga acá, ¿y esa comida? Usted va para la plancha ahora. Mire, guachi, usted me tiene cansado ya. Ni 50 José lo te salvan. Agarra ahí, 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 agarra ahí. Te voy a soltar porque ya se gato el cuchillo, ¿tú me entiendes? Oye, casi vivo. Nuestro patrón se fue y nos dejó solo. Ni siquiera pensó en nosotros cuando se escapó. Tantos momentos bonitos que pasamos, güey. Tantos jabones que le pasé, güey. Ven acá tú. Que hoy me capo yo sea como sea, pero me capo. Atracador es nadie que te salva, mijo. A ti, a tu componente le voy a sacar el arma con tu y el corazón. Amiguito, tú viste cuando mi papá se tiró del helicóptero y le dio una puñalada a ese tipo. Mi papá es más bacano que el tuyo. Que lo que es menores, el tema está prendido feo en la calle. Pero yo te digo a ti que eso se iba a pegar si era yo que lo hacía. Bueno, yo no sé lo que ustedes le hicieron, pero eso está acabando. Ahora yo lo que quiero es que ustedes me entreguen el instrumental para yo cantar el tema en un show en vivo, ustedes saben. Aplicarla. Tú quieres el instrumental. Tienes que darme 25 mil pesos. Pero tú estás loco, menor. Yo le pagué su cuarto. Sí, pero eso fue para producirlo. Ah, pues tú no me vas a dar los míos entonces. Está todo, manito, está todo. Amiguito, vamos a hacer el ritmo en ese tema y nos vamos a liquidar. Ponme el bill ahí. Dale, amiguito. Sácalo, 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 sácalo. Se murió. Sácalo, 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 sácalo. Bon Samir, ¿y tú estás seguro que es por aquí? Claro, Caliche, ya casi estamos llegando. Va la diabla, Bon Samir. En el tan un mismo como el Titanic. Si te no nos salga ni papá, cal... Bueno, mi gente, ya estamos aquí con Asua, el mentado Asua, una persona que ha pasado por muchos conflictos en el sistema penitenciario de la República Dominicana, pero también nos va a contar sobre su historia y tú has superado toda la cosa que vamos a contar a continuación. Mira Capricornio lo que te voy a decir. Yo te voy a dar esta entrevista y no es porque yo quiero, ¿tú me entiendes, mijo? Yo lo que quiero es mandarle un mensaje al atracador y su componente. Pues sí Capricornio, ya a mí me estaban cansando de tragarme de cárcel. Enciendo cárcel, yo ya la pisé todita, ¿tú me entiendes, mijo? Y cuando llego a la cárcel de la derrota, que es lo opuesto de la victoria, si en la victoria matan a la gente y se la comen, en la derrota se lo comen vivo, ¿tú me entiendes? Entonces yo llego allá y le digo a la seguridad que me pongan una cerda yo solo, que yo lo que no quiero es saber de gente, ¿tú me entiendes, mijo? Yo estaba en un nivel que se respiraba al lado mío, eso a mí me molestaba y yo fácilmente le clavaba el cuchillo, ¿tú me entiendes, mijo? Allá yo me encuentro con el atracador y él me dice a mí que es control de la cárcel y todo eso lo manejaba él. Yo lo que le dije es que se me despegara para no sacarle el arma contra el corazón, ¿tú me entiendes, mijo? Porque yo me conozco. El caso fue, Capri, que él me mató el perrito con un corta uña. Sí, con un corta uña me le dio un puestazo en la cabeza que me le sacó los sesos. Cuando yo lo tengo empuñado, que le voy a dar para que cruce del mundo, ¿tú me entiendes, mijo, lo que te estoy diciendo? Para que se vaya para el otro lado ya. Ahí mismo llegó su componente y me dio una puñalada bajo el brazo. No me mató porque le di problema a San Pedro allá arriba, ¿tú me entiendes, Capricornio? Pero espera, te vuelve loco. Mira, Capri, si tú no quieres llevar también, mejor no te mete en eso, ¿tú me entiendes? ¿Cuál es la cámara mía? ¿Cuál es? ¿Esa? Oye lo que te voy a decir, atracador, yo sé que tú estás viendo este video. Tú te podías vivir para dentro del Vaticano, te podías ir para la luna, a vivir y a mirarme. Es nadie que te salva, nadie. Gracias. 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 Gracias por ver el video.